¿Qué es la PAC? La PAC es una política agrícola común de todos los países de la Unión Europea, que está dirigida fundamentalmente al sector agrario y al medio rural. La PAC es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea, y su objetivo principal es garantizar un suministro de productos alimentarios de buena calidad, seguros y asequibles. ¿Por qué es importante la PAC? La PAC establece garantías para proporcionar a los profesionales del campo un marco en el que poder desarrollar su actividad de forma más eficiente, sostenible y provechosa con los recursos naturales, además de contribuir a un nivel de vida acorde al resto de la sociedad. Gracias a la PAC existe un suministro de alimentos estable a precios asequibles. Se contribuye a conservar el medio ambiente y a luchar contra el cambio climático. Se fija población en el medio rural y se genera trabajo en el sector agroalimentario. ¿Es la PAC una inversión eficiente? El presupuesto de la PAC supone un 33% del presupuesto total de la Unión Europea, costándole a cada ciudadano 31 céntimos de euro al día. A cambio, obtenemos beneficios para el sistema agroalimentario, los consumidores y la sociedad en general. ¿Cuál es la última reforma de la PAC? Debido a la dinámica del planeta, el clima y la sociedad, la PAC está sometida a cambios para promover su adaptación a las necesidades del entorno. Desde el año 1962, la PAC ha experimentado numerosas reformas gracias a su capacidad de adaptación, la última de las cuales entrará en vigor en el próximo periodo 2023-2027. ¿Cuáles son los objetivos de la nueva PAC 2023-2027? Los objetivos de la nueva PAC se basan en los tres pilares de la sostenibilidad. Pilar económico, fomentando un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria. Pilar medioambiental, intensificando el cuidado del medioambiente y la acción por el clima. Pilar rural y social, fortaleciendo el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Estos objetivos se complementan con un objetivo transversal común, modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización de las zonas rurales. ¿Cómo se aplica la PAC? La PAC se aplica en cada país a través de su propio plan estratégico que contiene las intervenciones o medidas necesarias para alcanzar los objetivos. Estas intervenciones y medidas se han basado en un análisis minucioso de las necesidades del sector agrario y del medio rural en su conjunto, vinculadas a cada uno de los objetivos de la PAC. ¿Qué contiene el plan estratégico de la PAC? El plan estratégico de la PAC de España contiene un arduo análisis de las necesidades del sector agrario y del medio rural, una definición de medidas para dar respuesta a las necesidades existentes, un plan de metas para cada objetivo específico y un plan financiero, una descripción del sistema de gestión, control y seguimiento del plan. ¿Cuáles son las principales novedades del plan estratégico de la PAC 2023-2027? Figura del agricultor activo Se considera agricultor activo a cada persona física o jurídica o a grupos de personas físicas y jurídicas que en primera instancia cumplen la definición de agricultor. Es decir, que es titular de una explotación agraria situada en España y que ejerce una actividad agraria y asume el riesgo empresarial de la actividad agraria desarrollada. El agricultor adquiere la condición de agricultor activo cuando cumple al menos una de las siguientes condiciones. Cuando esté afiliado a la Seguridad Social Agraria por cuenta propia o bien cuando una parte significativa de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. Ayuda básica a la renta En el periodo 2023-2027 de la PAC se acaba el pago básico y se pasa del modelo de 50 regiones a un modelo simplificado de 20. De este modo, la ayuda básica a la renta se asignará sobre la base de los derechos individuales de pago asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022. Pago redistributivo La mayoría de las explotaciones agrarias de la Unión Europea tienen menos de 28 hectáreas y, dadas sus pequeñas dimensiones, no pueden aprovechar economías de escala. Para contrarrestar esta desventaja, la nueva PAC opta por ayudar a los pequeños agricultores. Así, el pago redistributivo consiste en la redistribución de la ayuda de explotaciones grandes hacia explotaciones medianas y pequeñas utilizando un doble umbral. Condicionalidad reforzada En este nuevo periodo de la PAC se incrementa la ambición medioambiental y climática que ya se venía aplicando a esta política. Así, la condicionalidad reforzada se basa en un nivel mínimo de compromiso medioambiental y climático de carácter obligatorio que cuenta con 11 requisitos legales de gestión y 10 buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Ecoregímenes En la nueva PAC 2023-2027 se incorporan los ecoregímenes. Los ecoregímenes son prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medioambiente que los profesionales del campo implementan a través de compromisos anuales voluntarios. Estas prácticas cubren todos los usos posibles del suelo y tienen un nivel de exigencia mayor que el cumplimiento de la condicionalidad reforzada, por lo que aquellas explotaciones que las lleven a cabo serán remuneradas. Ayudas asociadas Se trata de un tipo de ayudas que se concederán por la realización de un determinado cultivo o por el mantenimiento de un determinado tipo de ganado. Estas ayudas están dirigidas a sectores o tipos de explotaciones vulnerables desde el punto de vista social y económico, con especial incidencia en el sector ganadero de carne, ovino y caprino y también en el vacuno de leche. Se favorecerá así la sostenibilidad y la viabilidad de estos sectores. Refuerzo al relevo generacional y a la incorporación de mujeres En la nueva PAC se realiza un enfoque estratégico e integrado para el relevo generacional. Los jóvenes agricultores contarán con un presupuesto específico de 220 millones de euros exclusivos para el relevo generacional, además de que podrán beneficiarse del resto de ayudas. En relación a las mujeres, dada la situación actual de desigualdad entre hombres y mujeres en el medio rural, por primera vez se incorpora el enfoque de género en la PAC. El objetivo, combatir la masculinización y el envejecimiento del rural, la brecha de género y la menor tasa de empleo de las mujeres en el sector agroganadero. Refuerzo a la formación, asesoramiento, innovación y digitalización La PAC 2023-2027 incorpora como objetivo transversal la modernización de las zonas agrícolas y rurales a través del conocimiento, la innovación y la digitalización. Para ello, el Plan Estratégico cuenta con las siguientes medidas Servicios y asesoramiento a las explotaciones Redes PAC y medidas de desarrollo rural Otras estrategias europeas relacionadas con la PAC La PAC es un instrumento que contribuye de manera clave a alcanzar los objetivos y ambiciones de otras estrategias a nivel europeo. Pacto Verde Europeo El Pacto Verde Europeo es una estrategia con la que se pretende alcanzar un crecimiento sostenible y mejorar el bienestar de las personas. Se pretende conseguir que la Unión Europea sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural repercutiendo beneficiosamente en las personas, en el planeta y en la economía. Estrategia de la Granja a la Mesa La Estrategia de la Granja a la Mesa pretende hacer evolucionar el sistema alimentario actual de la Unión Europea hacia un modelo más sostenible, teniendo como prioridad la seguridad alimentaria y la inocuidad del modelo productivo con el fin de obtener alimentos sanos, equilibrados y respetuosos con el clima y el medio ambiente. Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 La Estrategia de la UE en materia de Biodiversidad para 2030 es un amplio y ambicioso plan a largo plazo diseñado para proteger la naturaleza e invertir la degradación de los ecosistemas a través de medidas y compromisos concretos. ¿Qué cambios aporta la nueva PAC al sector? La PAC 2023-2027, a través de su plan estratégico, asienta las bases para que el sector agrícola, durante la próxima década, siga siendo un sector económico estratégico, dando una respuesta equilibrada a las necesidades económicas, sociales y medioambientales actuales. Además, mediante este proceso de cambio se permite al sector agrícola hacer frente a los retos del futuro a los que se enfrenta, como la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje, las demandas de la ciudadanía, la rentabilidad de las explotaciones y la falta de relevo generacional. Se facilita así la evolución hacia una agricultura inteligente, sostenible y competitiva, a la vez que gradualmente se impulsan cambios que garantizan unos pagos más justos y eficientes y se remunera el compromiso medioambiental y climático que adquieran las explotaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!